En tres días, las autoridades de la Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial de San Ramón han logrado la detención de importantes distribuidores de droga. El primero se dio el jueves en las cercanías de la Escuela Jorge Washington, donde se detuvo a un sujeto de apellido Campos, el cual descontará tres meses de prisión preventiva, al igual que el detenido el pasado jueves por la tarde de apellido Méndez en Valle Escondido de San Ramón. El viernes, en uno de los operativos en San Ramón, las autoridades lograron capturar a un sujeto de apellido Torres, conocido como GOS, el cual es oriundo de Limón y se dedicaba a la venta y distribución de droga en el sector de la llamada Zona Cero en Avenida Cero del Cantón Poeta. La detención se dio pasadas las 11 de la noche de este viernes. Un hombre fue rescatado este domingo luego de caer al cauce del Río Grande en el sector de Calle Varela, en San Isidro de San Ramón. El hecho se registró poco antes de las 5 de la tarde y ameritó la presencia de miembros de la Cruz Roja de San Ramón, quienes debieron emplear equipos de rescate vertical para extraer al afectado, quien sufrió varias lesiones en su cuerpo, entre ellas, golpes en un hombro y posible fractura de clavícula. Las autoridades investigan las circunstancias en que se produjo la caída de esta persona. Los trabajos de demarcación vial en el Cantón de Palmares continúan. De acuerdo con el reporte de la Unidad de Gestión Vial de la Municipalidad Palmareña, ya se han completado obras en sectores como la calle del ingreso al hogar para ancianos, urbanización Las Nubes, Las Tres Marías y la zona de Linda Vista, entre otros. Estas mejoras en la señalización vertical y sobre la vía definitivamente promueven un tránsito vehicular más seguro y un paso más confiable para los peatones. Destaca la publicación realizada en el sitio de Facebook del Gobierno Local Palmareño.